...intereses políticos, religiosos, y donde evidentemente hubo, al margen de una oposición política, una oposición de la Iglesia, una oposición social, que terminó una confrontación bastante ríspida en cuanto a palabras, en cuanto a intenciones, pero fundamentalmente en una, yo diría, en una intención, y sí, fue una intención, de generar una división concreta y efectiva en la sociedad. Los que estaban a favor, los que estaban en contra, y una demonización de la homosexualidad, de una Iglesia que decía, nunca lo había tratado, sin embargo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se condenaba la homosexualidad ya en aquella época. Adrián Vitali es sacerdote, integra el grupo Angeleli, pertenece al grupo de curas casados, que apoyó inclusive la decisión extraña, puede ser, por parte de una persona que se la considera moderada, que tuvo palabras bastante duras también con respecto a la actitud coercitiva hacia el futuro, como Monseñor Ñañez, al tomar la decisión de apartar a Nicolás Alesio, el sacerdote de la parroquia San Cayetano. Adrián, gracias por venir. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, ¿cómo es que mirar este contexto, ya una vez terminada la ley, y con todo lo que ha quedado como valor residual de esta discusión? Mira, creo que es parte de esta Argentina que estamos viviendo, de esta Argentina pendular, ¿no? Una Argentina que en la década del 70 nadie decía nada, y las concentraciones de poder decidían qué tipo de país teníamos, que era el país del silencio y que pensaba distinto desaparecía. En la década del 90 privatizamos todo, ahora volvemos a estatizar. Creo que hemos recuperado cierto movimiento donde se debaten ciertas cosas que antes eran impensables, ¿no? Yo creo que lo bueno de todo esto es que las cosas se pueden plantear, que se pueden debatir y hasta podemos empezar a aprender que la realidad de un país, la realidad democrática de un país no es algo dogmático, inalterable, sino que se puede modificar. Y en este intento pendular empiezan a emerger las diferentes construcciones sociales que la construyen las personas con su diversidad antropológica. La antropología humana no es una antropología quedada en las cavernas. La antropología que tiene la riqueza de la diversidad como es la sexualidad, ¿no? Entonces creo que es parte de esta expresión, digamos, de esta humanidad que busca, a través de sus intentos, de expresarse desde la libertad, y esto que sucede ahora creo que es parte de esa evolución antropológica, ¿no? Digo, más allá de las miserias políticas o las miradas por ahí, con una antropología bastante contextualizada para este tiempo por ahí de la Iglesia, como decías vos recién, de intentar, como no tenían respuesta, digamos, o influencia en algunos políticos y tuvieron que sacar al demonio abajo en la mesa, o sea, este cosa es el demonio, lo pusieron ahí en juego al pobre diablo, lo que la Iglesia no creo que tenía intención de jugar, y bueno, son partes, digamos, de estas instituciones, digamos, que se les va rompiendo el cascarón, digamos, del Imperio Romano, y empiezan a quedar las manifestaciones pequeñas de los grupos concentrados desde la moral y el poder, ¿no? Y lo grave de esto, que lo dijo Hugo Mujica este domingo en la Vida del Interior, me pareció genial, que la Iglesia se apartó del Evangelio al hacerse una asociación con el poder, ¿no? Buscó hacer lobby de poder, y el Evangelio no es poder, el Evangelio es testimonio, lo que tendría que replantearse en la Iglesia de su pastoral, bueno, ¿cómo yo convenzo al otro con mi vida, con mi testimonio de vida? O con lo que decía Pablo VI, el mundo está cansado de grandes maestros, de doctores, de tratados, el mundo quiere testigos, alguien que se anime a ver algo y que me convenza, ¿no? Yo decía que, me parece que Bergoglio se equivocó al querer disputar políticamente el tema del matrimonio gay, es decir, se metió en un terreno donde se hace falta, donde se hace falta destreza, capacidad, cintura, y también embarrarse con la política. Creo que, me parece que fue el gran error de Bergoglio, o sea, disputar políticamente algo que tendría que verse, de alguna manera, discutido, desde lo teológico, desde lo que vos decías, Sí, sí, lo antropológico, lo bíblico, pero también Bergoglio me parece que se le escapa un detalle, que también tiene interno dentro de la Iglesia. No, no, por supuesto que sí. Y que, por ejemplo, la carta esa que manda a las Carmelitas de Escalce, una carta privada, y se la publica la AICA, que es la Agencia de Formación Católica. Entonces hubo también, digamos, intencionalidad para hacer lo que era mal, en la perspectiva o en las vísperas, digamos, de que se veía que era irreversible que la ley fuese votada, ¿no?, positivamente, ¿no? Entonces creo que hubo muchos sectores dentro también de la Iglesia, los sectores más conservadores, que lo llevaron a este callejón sin salida, y que la única salida de un callejón es el callejón, ¿no? Claro, yo creo que en los sectores de esos funcionaba Naguer, funcionaba Marino, funcionaba Casareto, que son... Casareto no, Casareto no, Casareto es un tipo interesante, Casareto, ¿no? Vos fijate que Casareto dijo, como para retirarse del escenario, y hay temas más importantes, ¿no? Que tampoco se justifica, pero no quiso entrar en esa discusión, y tuve que decir algo de manera elegante para poder quedarse al margen, ¿no? Pero, bueno, creo que es parte también de esta... de estos debates, de que el derecho humano no es solo de las madurías, porque en el inconsciente colectivo comprendemos eso, ¿no? Si la mayoría piensa así, entonces, bueno, tenemos derecho, porque si no, eso se transforma en la ley de la selva, que el que tiene más poder tiene que someter al que tiene menos poder, ¿no? ¿Crees que el proceso de la Iglesia en muchos casos, a través de Aguer, a través de Marino, a través del mismo Bergoglio, que a lo mejor inevitablemente o involuntariamente lo hizo, despertó un contexto homofóbico en la sociedad, que se dirimió en marchas y con marchas, o marchas y respuestas a otras marchas? Hay una... en la formación cultural nuestra, como te decía hace un tiempo, hay una estructura fálica, fascista, somos una sociedad religiosa, que ese copte se vuelve peligroso, ¿no? ante situaciones así, y a la gente se la saca. Y por ahí no se le explica nada, como esa comparación que una vez poníamos. El perro cuando corre la liebre, y salen los otros perros corriendo, el único que sabe que corre la liebre es el perro que va adelante, los perros que van atrás corren al perro que está corriendo, que no sabe lo que corre el perro. Y lo que pasó con estas grandes manifestaciones, es que los obispos corrían para evitar la ley, y la gente corría al obispo que no sabía lo que corría el obispo, ¿no? Había un montón de gente que no comprendía, que no entendía. Y por ahí se dan estos escenarios de la expresión fóbica, ¿no? ¿Por qué? Y porque no entendemos un montón de cosas. Nos resulta, digamos, como nos resulta extraño, como no era común, digamos, desde lo público, desde la visualización, entonces nos oponemos. Pero no sabemos por qué. Decime, la opinión de, o mejor dicho, la decisión, y después la posterior opinión de Monseñor Carlos Ñeñez, ¿te sorprendió? La verdad, este... Sí. La verdad que sí. Y entró también en un camino donde no se puede volver. Quizás por presiones desde arriba, porque digo, Bergoglio Nieto se jugaba mucho, se jugaba su ambición papal en el Vaticano, evidentemente tenía muchas aspiraciones, y creo que el Vaticano de Ratzinger, con fuertes connotaciones fascistóicas, además le permitiría perder una elección de estas características, ¿no? Sí, sí, creo que se jugó... Creo que no se lo va a perdonar tampoco. Creo que se jugó mirando Roma, digamos, ¿no? Se jugó mirando la tribuna, digamos. Y de allí creo que terminó presionando al resto de los... Y arrastraron, porque también parece, no me pareció oportuno suspenderlo el día antes, por ejemplo, de la votación, ¿no? Claro. Eso demostró, puso de manifiesto... La improlejidad, lo que se mencionó. No, más allá de la improlejidad, la intolerancia en el debate, ¿no? O sea, a ver, porque lo del Nico, de último era una opinión. No solamente la de Nicolás. En lo que ustedes... Era de un montón. Un grupo de 12... Así como se lo suspendió a él, se lo tenía que suspendió a varios que también firmaron el mismo documento, digamos. Bueno, se insistió mucho con respecto a eso de habilitarle a Von Bernich a dar misa o a Storni y a Graci, tenerlos custodiados como pedófilos dentro de la misma iglesia y sin reconocer el grado de homosexualidad que existe en los seminarios, en los conventos y en la misma iglesia católica, ¿no? Bueno, pero lo grave de Christian Von Bernich, lo grave de Graci, lo grave de Storni... No pidieron disculpas nunca, eso sí. Aparte, no pidieron disculpas nunca. No tienen iniciado el proceso del juicio canónico, como el Nico. Ah, claro. Eso es un pequeño detalle. No es un pequeño detalle. Por eso, digo, me parece descontextualizado, digo. Porque no hay cuestiones de batir opiniones. Y aparte, digo, lo moral y lo social dentro de la iglesia es opinable. Es opinable. Y evidentemente es opinable porque la antropología humana no es la misma la del siglo I, la del siglo XVI, la del siglo XXI. Vos fíjate un dato, Adrián. Tal vez podría haber sido hasta, no sé, no condenatorio una decisión como la que tomó en última instancia, más allá de estos pormenores que se han hecho que no hacerle juicio canónico a estos otros personajes. Cesarote, yo creo que es el par de la categoría. Son personajes. Pero digo, no hubiera sido condenatorio lo de Ñañez en apartarlo a Nico en última instancia. Lo que me parece, sí, más preocupante, porque tal vez eso por presión lo tendría que haber hecho. Aunque no se justifica. ¿Está bien?